Ahora con el doctor Saba, ¿de qué se trata esto de la pérdida del olfato? Exacto, ¿por qué es un tema que hace...? Yo me acuerdo que lo trajo usted al tema una vez, que yo no lo sabía, al comienzo de la pandemia, y me llamó la atención que lo probaban a los militares, creo que le probaban ahí, le ponían vinagre para ver si habían perdido el olfato. Entonces, bueno, ayer salió este nuevo trabajo, me pareció muy interesante, sobre todo para aquellos más jóvenes que a veces tienen estos síntomas, y para las personas que van a tener COVID, lamentablemente, si hay problemas con el olfato, esa sensación es más prevalente en las formas leves de la enfermedad. O sea, si uno empieza con más pérdida de olfato, va a tener una enfermedad mucho más suave, más leve, y de esa manera va a transitarla mucho mejor. Pero yo quería mostrarles, vamos a la siguiente, ¿qué es lo que ocurre? Claro, ¿qué pasa? Porque, ¿qué es lo que pasa? Bueno, usted sabe que su nariz no huele. Claro. ¿Sus ojos no ven? No. ¿Su piel no toca? Claro. Es el cerebro. El cerebro, claro. Entonces, estos son los famosos órganos de los sentidos, que nos relacionan con el mundo exterior, que nos captan esas señales, pero que son simplemente transmisores de señales hacia el que realmente va a oler, que es el cerebro, y que va a ver, que es el cerebro, y no como uno cree por ahí, yo no veo los ojos, no, no veo el cerebro, y no huele el cerebro. Claro. El cerebro decodifica eso. Exactamente. Eso que llega. Sí, sí, sí. La informática también, doctor. La informática también, ah bueno. Bueno, acá tenemos cómo ingresa, lo único que le voy a pedir a Daniel que no empiece. No. Cómo ingresan los aromas, digamos, a la nariz, y existe un sistema, una red, que son las primeras neuronas, que van a tomar, van a percibir, para poder mandar esa señal hacia lo que se llama el bulbo olfatorio, que es una especie de consola, de decodificador de distintas señales, que van a mandar a través del nervio olfativo, que es un par craneal, no sé si sacaron los pares craneales. Los pares craneales, sí. Bueno, eso va a llevarlo al cerebro, y obviamente en un sector del cerebro específico donde va a sentir el... Claro, se generan las sensaciones, digamos. Un sistema eléctrico, en definitiva, de... ¿Qué ocurre? Estos son los nervios que se afectan en el COVID. Ah. Entonces, al no tener la posibilidad de trasladarle al cerebro la señal... No sentimos. No se huele. Eso es lo que ocurre. Después también está la pérdida de gusto, la agencia. Usted sabe que los olfatos tienen mucho que ver con el gusto, ¿no? Ajá, claro. Un gran porcentaje... Una parte se asocian, digamos. Muy, muy, muy íntimamente asociados, ¿no? Entonces, de manera tal que también estaría relacionado en parte con esto. ¿Cuál fue la conclusión del trabajo? Esta que viene ahora a continuación. La anosmia, la pérdida del olfato, se dio en el 86% de los casos leves. Ajá. En la gran mayoría de los casos leves. 4% en moderados y 7% de graves. Por lo tanto, la anosmia, la pérdida del olfato... Por ahí es una buena señal, digamos. Un indicador de que por lo menos, en la mayoría de los casos, tiende a ser un COVID más leve y no tan peligroso. Bueno, gracias, Doc. No, gracias. Bueno, la...